hola amigos casa del nevado haciendo una nueva entrega una casa de 150 metros cuadrados en el sector de parral un diseño a partir de nuestra casa de 150 metros distribución que solicitó especialmente el cliente este proyecto consistió en el rodier de cemento de 30 centímetros de espesor con cadenas perimetrales relleno compactado y hormigón mixto un port de acceso con viga a la vista ventanas de aluminio lo que nos voy a mostrar ahora es a nivel principal el acceso de lo que es living comedor y al fondo de la cocina el cliente también solicitó la instalación eléctrica para ellos posteriormente ir dándole forma a su casa este diseño también cuenta con un dormitorio principal en este costado que este dormitorio principal cuenta con un baño el rodio de cemento incluyó ductos sanitarios y por acá tenemos un espacio para el working closet dentro de la misma habitación y desde el otro costado podemos ver la mampara hacia el exterior y volviendo hacia el pasillo tenemos lo que es el living y comedor por este costado tenemos la zona de la cocina que fue empleada por nuestro cliente cuenta con una sala de la de la volviendo hacia el sector del living y comedor tenemos otra toma de la viga a la vista y por acá tenemos un pasillo que conecta con los dormitorios y baños aquí tenemos uno de los baños y por acá tenemos uno de los dormitorios de 3x3 y acá tenemos otro dormitorio más también de 3x3 y acá tenemos otro dormitorio más también de 3x3 el tercer dormitorio de visitas con ventanos 1.5x1.5 y toda la instalación eléctrica posteriormente el cliente irá dándole forma y terminaciones a su proyecto Ponte Cotker consulta, duda, visita nuestra página web www.casaselnevado.cl donde podrá encontrar este diseño cotizaciones para poder descargarlas también nos pueden enviar consultas a nuestro correo ventas casaselnevado.cl www.casaselnevado.cl este es un hermoso proyecto de 150 metros cuadrados vamos a ver la zona posterior Posterior. FIT BASIC concluye. Siguiente hacer 35 metros de peso. Costaneras, Sechas, Fieltro y Viga a la vista. En la zona posterior de la casa. Gente recibiendo conforme la obra.